De la bachata Mientras él está ocupado en sus besos tus deseos No los quitas fantasando en tu yacus y europeo Pero lo que necesitas lo hallarás en otro cuerpo Un día a la semana para quitarte las guías Y ser quien yo te acaricie en vez de tus quemas caras Ya no vayas al gimnasio ni sudemos en el piso Ya no vayas al casino quédate a jugar conmigo Si te nota diferente con una nueva sonrisa Dile que fueron las guías que pediste desde Suiza Ya no gastes en masajes y secciones de bronceado Con las llamas de mis dedos yo te puedo hacer milagros En tu agenda con mis besos en un día a la semana Puedes quitar la cama No es tu vez No es tu vez Hoy el único que te ha visto desnuda es el espejo del baño que trajiste desde Rusia Mientras él está ocupado en sus besos tus deseos No los quitas fantasando en tu yacus y europeo Todo lo que necesitas lo hallarás en otro cuerpo Un día a la semana para quitarte las ganas Y ser quien yo te acaricie en vez de tus quemas caras Ya no vayas al gimnasio ni sudemos en el piso Ya no vayas al casino quédate a jugar conmigo Si te nota diferente con una nueva sonrisa Dile que fueron las joyas que pediste desde Suiza Ya no gastes en masajes y secciones de bronceado Con las llamas de mis dedos yo te puedo hacer milagros En tu agenda con mis besos No me un día a la semana Para desquitar la cama Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Con las llamas de mis dedos yo te voy a hacer milagros Gracias.